...ecosistema y la verdad que el turista aprecia la calidad con la que se ha podido lograr este equilibrio entre lo que es lo construido de forma sustentable, con las energías renovables en el medio de un paisaje natural intervenido que es sumamente imponente. Es por eso que durante el 2022 recibimos más de 30.000 visitantes provenientes no solo del sistema educativo formal, sino también desde otros organismos como son clubes, como son fundaciones o como son turistas de otras provincias y en materia de concientización, de educación y de investigación desarrollamos numerosas líneas donde participaron otros organismos en materia de sustentabilidad en el que podemos destacar la Fundación Banco San Juan, el Grupo Petersen, la Fundación San Antonio Argentino se seguirán sumando en esta nueva etapa para el 2023 para poder compensar su dinero de carbono, poder trabajar en materia de sustentabilidad y eso hace más grande a las personas que toman como un camino, cierto, de la sustentabilidad y la conciencia ambiental en general desde cualquier actividad que realice. Para el 2023 tenemos organizadas muchas de las políticas públicas con implementación de fuertes acciones donde van a poder participar estos organismos, no sé si quieran sumar, ya tenemos un medio armado a la planificación, es por eso que vamos a mostrar esta primera etapa del medio corredor que estaba anunciando nuestro Secretario de Estado, Cristina Guevara, para luego de esta primera etapa empezar a sumar más empresas que se quieran adherir a este programa de compensación de igualdad de carbono. Esa es la más fuerte, ¿no? Pero desde las escuelas, desde las prácticas profesionalizantes y desde las universidades que también hacen prácticas profesionalizantes en nuestro centro que son parte de la exposición del recorrido donde muestran cómo con los avances de la tecnología, de la ciencia, de la investigación, de la innovación se puede llegar a mejores soluciones, más eficientes, más enriquecedoras y más adaptadas a nuestras propias necesidades de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, ¿sí? Y no sistemas importantes. Esa es la capacidad que queremos desarrollar en nuestros jóvenes para poder formar un futuro sustentable. ¡Gracias!